Vale, igualmente voy a hacer cambios Es que creo que podemos hacer daño por banda Quedaos en la banda Que se queden en la banda a los extremos ¿Con qué intención? Claro, que se queden en la banda Sí, que se queden en la banda ¿Con qué intención? Con la intención de... Incluso los voy a cambiar Que se queden en la banda con la intención de... Con la intención de hacer daño a la espalda de los laterales De hacer daño a la espalda de Robertson y de Alexander-Arnold La cosa es que, claro Si esto fuese a vida real O si pudiese poner más instrucciones Les diría que pusiesen centros No, lo de cambiarlos de banda no es muy... No, no, no tiene mucho sentido Porque no van a poner centros Si no van a poner centros Si fuese a poner centros Los cambiaba de banda Y ponía a Messi que es surto a la izquierda Y a Depay que es diestro a la derecha Para que busquen en centro a Lukaku Pero es que esto no es... El Football Manager No les puedo poner de instrucción Que pongan centros Así que eso no tendría lo que iba a hacer Porque lo que van a hacer es Llegar a la línea de fondo Recortar Y venir atrás Y para eso mejor que juega Al pie cambiado Vale, he sacado a Arturo Vidal Por Vignaldum No sé si quitará a Alfonso Divis Anda cansado a Alfonso Divis Anda cansado a Alfonso Divis Que igual no viene bien Porque tiene experiencia Ya es campeón de la Champions Pero... Guárdate un poquito Guárdate un poquito Y el último cambio Yo creo que va a quitar a Depay Sacar a Harvey Elliot Pues hombre Sacar a Harvey Elliot Es zurdo Es un jugador que quizá Aporta más Jugando desde derecha Pero es que a la derecha Es zona Messi A la derecha Harvey Es zona Messi Yo voy a poner como actitud Apoyo referencia Que juegue como referencia Como una referencia en banda Kolarov Eh, vale Bueno, sí Se ha puesto que está atrás Vale, pues Aquí gastamos los tres cambios Aquí gastamos los tres cambios Que no se hacen, eh No se hacen los cambios Hasta que el juego No se pare de nuevo Porque si ha quedado en banda Ya se había sacado Ha sacado a Bardi Ha sacado a Bardi y a Henderson Bueno, pues la juega a Liverpool Robertson Tocando para Jamie Bardi Este es Fabinho Deja para Henderson Ojo con espacio Lo pone para Salah Delante del Davies Sale el bala a correr Y ahora sí, los cambios Ah, no, se ha quedado de puerta Me parecía córner Clarísimo Kolarov con Brozovic Este con Arturo Vidal Jugando la final de la Champions Deja para Harvey Elliot El centro para Lukaku ¿Qué ha pasado ahí? Se lo fuera Ha salido fuera, tío Pues mira, pues se ha puesto El centro a Harvey Elliot Se ha puesto el centro a Harvey Elliot Vale, pero eso, eh Que se queden los extremos abiertos, tío Que se queden los extremos abiertos Para atacar la espalda De los laterales del Liverpool Alexander-Arnold Toca para Henderson Va a acabar el partido Y nos vamos a ir A la prórroga Con empate a cero Otra final Que se nos va a la prórroga Como la de la Roma Vale Creo que voy a... Bueno, puedo hacer un cambio más Puedo hacer un cambio más Es que no sé quién quitar Es que no sé quién quitar Es que Eriksen no está cansado Es que Eriksen no está cansado Quitar un central No lo veo Sacar a Circe en punta Es que ahora mismo no lo veo Quitar a Messi Y no lo veo Nos vamos a quedar como estamos Nos vamos a quedar como estamos Voy a dejar a Eriksen Voy a dejar a Eriksen Al menos la primera parte De la prórroga Valor largo para Harvey Elliot Que busca el centro de primeras Ojo Harvey que... Ojo Harvey, eh Buscando hacer daño, eh Con los centros ahí rápidos De esa izquierda A pie natural Está jugando Harvey Elliot Lo solo pone en la derecha En la zona Messi, pero... Pero en esta final de la Champions Le he dado confianza a él Por delante de Guamangituka Si estuviese Guamangituka Igual lo habría sacado Pero con lo que tengo Ahora mismo el banquillo Harvey Elliot con espacio Para llegar a la línea de fondo Por el centro atrás Y gol Y Harvey Elliot, tío Y Harvey Elliot Y Harvey Elliot Jugador Canterano de Liverpool Cedido En nuestro Inter de Milán Y que pone la asistencia Para marcar El primer gol En esta final de la Champions Estamos ganando al Liverpool Y estamos Apenas 15 minutos De hacer historia Y llevarnos el triplete Pita al final Pita al final O bueno, no, déjala, déjala ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Luke ha pitado! ¡Luke ha pitado! ¡No, no, no, no! ¿Habéis visto eso? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Será una broma Será una broma ¿Ha pitado eso? ¡Estaba entrando Lukaku solo! ¿Ha pitado eso? Ha pitado eso Pero bueno, ha pitado eso Ha pitado eso Vale, ahora sí voy a hacer un cambio No voy a hacer la de meternos atrás No voy a hacer la de meternos atrás Sí voy a hacer Sí voy a hacer Sí voy a sacar a Varela Sí voy a sacar a Varela Pues te voy a decir una cosa Messi Messi en este partido Está siendo diferencial La entrada de Harvey Elliott ¿Qué ha entrado? Ha entrado Ha tenido tres jugadas Bueno, dos o tres jugadas Ha tenido Sí, ha tenido una Antes de la prórroga Ha tenido la del centro Esa de primeras que ha puesto Y ha tenido la del gol Ha entrado Harvey Elliott Y se está comiendo La espalda de Alexander Arnold Así que vamos a dejar a Messi Que va a dejar de defender ¿Vale? Que Messi va a dejar de defender Y Harvey Elliott que Que ahora mismo Sé que está haciendo daño Por esa banda izquierda Que sigue arriba Tampoco con que danza arriba Que tenga un apoyo defensivo Pero que se quede arriba Que no baje Que no baje como Messi Y que sea Messi El que se sacrifique Messi te toca Te toca apretar Te toca presionar Juega Liverpool Juega Sadio Mane Delante de las raves Recupera Balón de Messi Para Jandanovic 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 Vale Juega Tío No sé qué pasa Está cantando Está cantando A la pájaro Balón de Kolarov El largo para Harvey Elliott No va a llegar Recupera Liverpool Se está acabando esto Se acaba esto Fabinho Fabinho Henderson Va a ser la última Henderson En la frontal Abre ¿Entro a jugar o qué? ¿Entro a jugar? Vamos a ver la celebración Vamos a ver la celebración Esto ya Esto ya Mira Está el tiempo cumplido No me vas a marcar en esta jugada No me vas a marcar en esta jugada No me vas a marcar en esta jugada No me vas a marcar Colón ¿Qué robás Henderson? Balbo arriba El pelotazo ¿Eso es un bris? ¡Eso es un bris! ¡Hemos ganado la Champions, tío! Tío, acabamos de ganar La Champions al Liverpool, tío Acabamos de ganar La Champions al Liverpool Hemos hecho el triplete Con el Inter En la primera temporada Vean Yo es que me levanto Me levanto y me voy Me levanto y me voy, eh Salvo Salvo Uy Pues hemos ganado la Champions Pues hemos ganado la Champions Con el Inter Acabo la serie aquí, ¿no? Acabo la serie aquí Esto ya no puede ir a más Esto ya solo puede ir a peor, eh Yo os aviso Esta serie ya solo puede ir a peor Esta serie ya solo puede ir a peor Hemos ganado el triplete En la primera temporada El nivel de exigencia ya está aquí arriba El nivel de exigencia Está aquí arriba Me parece increíble Porque creo que con el Madrid Tenemos un mejor equipo Que con el Inter Y con el Madrid Solo hemos ganado la Copa Y aquí hemos hecho el triplete, tío Increíble Increíble, tío Vemos a la afición ahí La afición está Está flipando La afición está aquí a tope Vemos a Messi ahí Con su lanzalete de capitán Se ha tenido que ir en el Barça Para ganar la Champions ¿Quién le iba a decir a Messi Que iba a ganar una Champions Con el Inter? Pues ahí está el tío Ahí está el tío Ganando una Champions Con el Inter Qué grandes, tío Con Harvey Elliot, eh Harvey Elliot, tío Harvey Elliot Que estaba a punto De terminar la sesión Me ha dicho No, yo quiero quedarme aquí Yo siento estos colores Lo hemos firmado Harvey Elliot Ya es jugador nuestro Del Inter Y... Y ha acabado Siendo decisivo En la final de Champions Contra su equipo Desde toda la vida Increíble Es que es increíble Hasta la gracia La voy a dejar completa, eh La voy a dejar completa Ahí, 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 ahí Inter de Vilan Campeones de huevo Champions League No sé qué números Habrá hecho Harvey Elliot Ahora lo veremos Pero ha dado una asistencia En la final de la Champions Que tampoco se le puede pedir Mucho más, eh Es que no se le puede pedir más Bueno, raciones Mira, mejor valorado Alfonso Divis ¿Por qué exactamente? Siete de ocho pases Siete de ocho regates Ningún centro Dos de dos entradas Con éxito Pero no ha dado asistencia Ni gol Para mí el hombre del partido Ha sido Harvey Elliot Entre los goles de Vidal El gol es de la conexión De esos dos jugadores Que yo he sacado, eh Los dos jugadores Que he sacado yo ahí Harvey Elliot Y Arturo Vidal Harvey Elliot por izquierda Que me han utilizado En toda la temporada Yo creo ahí Pero este partido Lo he puesto a la izquierda Y ha funcionado muy bien Le he puesto la instrucción De quedarse en banda Y no sé si la No sé si la instrucción De quedarse en banda Ayuda a que el jugador Busque más el centro Quizás sí Podría ser Bueno, pues eso El hombre del partido Alfonso Divis Para mí ha sido claramente Claramente es Harvey Elliot Porque al final Ha sido el jugador diferencial Mira los trabajos A ver qué hay Y te vas a conseguir Títulos con otro equipo Puede ser una posibilidad No sé si se va al Barça Porque se cansa de perder Y se va al Inter Y la gana Que esa imagen Sea mi natural del vídeo Entrénalo para esa banda Se le ve con potencial Eh No, pero yo Harvey Elliot Le recuerdo yo Partidos muy interesantes En la derecha Yo le recuerdo Partidos muy interesantes En la derecha Justo un momento De tu tiempo Sí que es verdad Que puede ser un recurso Sacarlo a pie natural Esta instrucción Que es una instrucción Que ya no había probado mucho La de quedarse en la banda Oye, pues igual Tenemos que Que probarla más Elliot No, icono de cara Wabangituka out Hombre, pues Pues Hombre Elliot está Está haciendo méritos Está haciendo méritos Para pasar a ser Un nuevo icono del canal Me ha decepcionado mucho No jugar Bueno, Tapsova Vale Vale, Tapsova Hemos ganado la final De la Champions Hemos ganado el triplete Y vas a venir tú Ahora aquí a decirme Que estás decepcionado Bueno, pues decepcionate Decepcionate Wabangituka Eh Perdón, Tapsova Da igual Que te decepciones Pues se acabó Se acabó la temporada Voy a guardar Para evitar problemas Para evitar cositas De esas que le gustan Dando a EA Sports Y con 97 puntos En liga Por cierto ¿Cómo ha acabado esto? Ah, la Juve en Champions Sí, la Juve en Champions Y la Atalanta además No ha ganado en Nápoles Que se ha venido en En Europa League Vale, vale Bueno, pues ahí Así ha quedado la cosa La Roma ha acabado En octava posición Fuera de Europa Con lo pesada Con lo pesada que ha sido La Roma Me da incluso pena Que se quede fuera De Europa Pero se ha metido En Nápoles Milán Y Atalanta En Europa League Juventus Sassolo Lazio E Inter En la Champions Cuatro empates Y tres derrotas Tres derrotas Una contra Alaccio Otra contra El Sassolo La Brasil de los 70 Y la otra derrota No sé contra quién fue No sé si fue Sassolo también En la ida Mil de trabajos Hombre, gracias por esos bits Voy a mirar un momento La otra derrota en Liga Porque no la recuerdo Miramos un segundito Esa tercera derrota ¿Contra quién fue? El Benevento El Benevento Bueno, pues era Nada que hay que contar Siguiente reto con el Inter Ganar la Liga con 100 puntos No es un reto difícil Bueno, sí, sí es difícil Es difícil Pero no es imposible Esta temporada Hemos hecho 97 A poco que hubiésemos ganado Ese partido al Benevento Habríamos sumado 100 Vale, trabajos ¿Trabajos? ¿Vamos a mirar trabajos? Lo que pasa es que Con la temporada acabada Habrá algo Hay cositas ¿La Nacho? ¿La Nacho busque a entrenador Después de acabar En segunda posición? No, yo creo que estos son equipos Que se ofrecen sin más Yo creo que estos son equipos Que hay aquí sin más Tenemos a la Nacho Podemos irnos a la Premier La Premier ya está muy vista Tenemos un modo carrera Con el Chelsea Tenemos el reto con el Arsenal Y ahora mismo No ofrece nada más Ya sabéis que esto Si entras y sales Te puedo ofrecer otras ligas Para irme a la Nacho Me quedo en el Inter Y después a la Liga Española ¿Dónde me voy a la Liga Española? Con el Barça No hemos hecho una serie como tal Hicimos una temporada El Atlético Bueno Si no vamos al Paris Saint-Germain La Liga Francesa Es muy aburrida En Alemania Bueno El Valle El Dortmund Me interesaría bastante más Que el Valle No sé Yo creo que Yo creo que no vamos a Cambiar de equipo Yo creo que hemos hecho Un proyecto interesante Aquí en el Inter Y al menos hay que darnos Un poquito de continuidad Porque Es cierto que hemos traído Jugadores veteranos Como es el caso de Vinaldo Como es el caso de Messi Pero Depay ha tenido Una grandísima evolución Asaf Un jugador muy joven Con una gran evolución Jiménez Es que Viner Davies Es que la línea de cuatro Defensas Son todos muy jóvenes Y que han progresado Mucho esta temporada Depay Después Como suplentes Circe ha tenido Muy buenas actuaciones Que voy a decir De Jarvie Elliot Decisivo en la final De la Champions Dodo no ha tenido Tanta continuidad Pero Podría ser más importante La próxima temporada Teniendo más minutos Bastante de Apsoba Como centrales Vanela en el medio Radu incluso Como portero Yo creo que Yo creo que Hemos hecho un proyecto Muy interesante en el Inter Hemos hecho fichajes jóvenes Con progresión Creo que deberíamos Darle continuidad Al menos un par de temporadas más Bueno Al menos una más Al menos una más Le vamos a dar No lo vamos a empezar hoy Vale Vale No lo vamos a empezar hoy Y Y vamos a ir a la final Habíamos que arreglarse No estoy informado Si Richard Lo empezamos hace Bueno la semana pasada Empezamos Es un reto Es un reto Que me puso JerryTest Vale Y Si lo subiré a Youtube Eh Si Lo voy a subir a Youtube Pero No se cuando Lo tengo grabado Lo tengo grabado De hecho Si Podría subirlo Seguramente lo voy a subir Los días que suba al Madrid Que solo subo un vídeo Porque los otros días Voy a subir Chelsea e Inter Vale Estoy viendo que me estás preguntando Acabo de responder Así que ahora lo veo Lo verás Lo escucharás Vale Tema estadísticas Vamos a echar un ojo A las estadísticas de la temporada Vale Me quito de aquí Para que podamos verlas bien Y como siempre Pues vamos viendo un poquito Las estadísticas De los jugadores uno a uno Y Y vemos después Los que más destacan En los diferentes aspectos Seis asistencias Es raf Ha estado mal 3-3 Vidal Vidal Bueno Ha jugado bastante Ha jugado bastante Returo Vidal Y No ha hecho muchos números Pero Pero oye Igual que Javier Que tampoco ha hecho muchos números Pero ha marcado la final de la Champions Que más le vas a pedir 15-20 Eriksen Ojo A la temporada de Eriksen También Minaldum 8-14 Wabangituka Se despide de la temporada Sin marcar gol Wabangituka Si hay que quedarse Con una decepción Yo creo que Yo creo que está bastante claro Quien ha sido la decepción De De la temporada Depay 23 goles No muchas asistencias Memphis Depay Pero si 23 goles Que yo creo que es una cifra Muy muy buena Harvey Elliott Apenas había marcado un gol Y coge en la final de la Champions Había Era el segundo partido Que jugaba la Champions Y coge y te suelta Una asistencia Y Y Y Todas con retos 18-14 Para Leo Messi Tercer máximo goleador Del equipo Diría que No, máximo asistente no Máximo asistente ha sido Eriksen Pero si Segundo máximo asistente C4 goles Hubo un partido que Tuvo una racha buena Tuvo una racha ahí De marcar en Dos partidos seguidos O algo así Y Y ya Y no mucho más Y lo cago ya la bestia 37-8 Tío Lo cago Una locura Bueno veamos por A ver Un momento Un momento Vamos a enganchar aquí Vale Los que más han jugado Brozovic ha jugado 56 partidos Es que Brozovic tiene 90 y pico de resistencia Tampoco teníamos Un medio centro defensivo Suplente Porque estaba Sensi Pero Sensi no es medio centro defensivo Tampoco lo es Arturo Vidal Así que Brozovic ha jugado Casi todo Y ya después con 50 o más Pues Depay Andravic Lukaku Skriniar Y Christian Eriksen En cuanto a goles Lukaku De lejos el máximo goleador 37 goles 23 para Depay 18 Messi 15 Christian Eriksen Los 4 fantásticos ¿No? El tridente ofensivo Y el media punta Los 4 con 15 goles O más En esta temporada Y en cuanto a asistencias Vemos que también Destaca por supuesto Christian Eriksen Con 14 asistencias Jorginho Vignaldum Ojito a las asistencias De Vignaldum Y 14 también Para Leo Messi 8 Que no son pocas Brozovic o Romelu Lukaku Y ya por aquí aparece Straff con 6 Como lateral Que ha aportado Bastante más números Que Alfonso Davies Y por último Bueno La portería es a 0 28 para Brozovic Esta es la portería es a 0 No sé cuándo te cuenta Que es portería 0 No sé si tienes que jugar Un mínimo de minutos En ese partido La verdad es que no sé Cómo funciona No sé cómo funciona Pero Brozovic es el que más Con 28 Pues esto es lo que hay Esto es Esto es lo que hay Con esto Trae a Tonali Bueno Calma Calma Acabamos de ganar un triplete Ahora hay que tomarse las cosas Con calma Con tranquilidad Ahora es un momento De celebración Es un momento De alegría Y de esperar El comienzo De una nueva temporada Los números del equipo Son estos que vemos aquí Bueno Copa de Italia ganador Sería ganador Un FTP ganador No hemos jugado Supercopa Que sí jugaremos La próxima temporada Supercopa de Italia Y Supercopa de Europa No jugaré con el Mundial de Clubes Porque sí Sin haber Mundial de Clubes En el modo guerrero Y las estadísticas De la temporada Las tenéis ahí A ver Me quito la cámara un segundo Han sido 61 partidos Con 49 victorias 6 empates Y 6 derrotas 129 goles 129 goles a favor Más de 2 por partido Y 41 goles en contra Menos Bastante menos 1 por partido Creo que ha estado Creo que ha estado muy bien Creo que ha estado Muy muy bien Pues No sé ¿Queréis que haga algo más? Vamos a ver a los objetivos Estoy en 96 ahora mismo Mira Desarrollo juvenil El objetivo a corto plazo Lo hemos completado El a largo plazo No Este no lo hemos completado todavía Hay que poner a jugar A un jugador de la cantera En 10 partidos No sé cuánto lleva El que más Bueno Consigue 25 partidos Esta temporada En casa sin perder Está mal traducido Eso Pero bueno 25 partidos en casa Sin perder esta temporada Y hemos hecho 29 partidos Sin perder en casa No puede ser 29 partidos En casa sin perder No puede ser ¿No? ¿De dónde salen 29 partidos? En Liga Hemos perdido 3 De los 3 El de la Nacho Ha sido fuera Pero de Sassolo Creo que fue en casa Y el de Benevento Creo que también Vale Sí Es decir De 19 partidos en casa 17 Ya suman para eso Y de los otros 12 Pues no sé dónde salen Los otros 12 La verdad es que no tengo ni idea De dónde salen Los otros 12 Mira Contra Borussia Noche-Clappacha Hay uno Contra Madrid Perdimos Contra Shakhtar ganamos Es decir Son otros 2 partidos Son 19 partidos En Copa 20 21 20-21 22 con el de Atalanta Y después en Eliminatorias Champions Es que creo que no hemos perdido En casa Una victoria por ahí Otra victoria por ahí Sí Pues sí hemos perdido Son 24 Yo he contado 24 partidos No me salen los 29 A mí no me salen los 29 Yo no sé qué está contando ahí Pero como está mal traducido Esto está mal traducido Yo no sé qué está contando aquí Pero yo he contado 24 partidos Sin perder en casa Los otros 5 No sé de dónde están Bueno De torneo de pre-temporada Pero de torneo de pre-temporada No son los 5 en casa Ni de coña Bueno Las finanzas ¿Esto qué? Consigo una ganancia de 3 millones Con la meta de jugadores de la cantera Eso no lo hemos hecho todavía Se hemos cumplido los objetivos De éxito nacional Y los de éxito continental Pues Yo creo que voy a dejar el directo aquí ¿Cuánto directo queda? Pues No queda nada de directo Porque La temporada está acabada Hemos visto las estadísticas ¿Queréis ver algo más? Podemos ver los planes de desarrollo Para ver cómo han evolucionado Los jugadores Eso sí lo podemos mirar Que eso lo miramos también En el directo del Madrid Andonovic por ejemplo ha bajado Radu ha subido 4 puntos de media Y es un jugador que apenas ha jugado Es un portero suplente Davies ha subido 6 puntos de media Nex ha subido un par de ellos Colarov ha bajado 2 Jiménez sube 3 Skriniar sube 4 Bastoni ha subido 4 Tapsova ha subido 4 Hostia Drambrosio ¿Qué es el Drambrosio? Ver ofertas ¿Pero hay ofertas? ¿Hay algo aquí? No, no hay nada aquí No sé qué es el Drambrosio Pero tenía una opción de compra No sé qué es el Drambrosio Vale, estábamos mirando las subidas Dodua ha subido un par de puntos Ashraf ha subido 3 Y además le hemos hecho el cambio lateral Importante eso Brozovich ha subido también por aquí Vidal ha bajado Tilea Mira, este del filial ha subido 11 puntos de media Sensi ha subido 3 puntos Y tampoco ha jugado apenas Son cosas que no entiendo mucho Pero vale Mejor no, para nosotros Varela ha subido un par de puntillos Eriksen ha subido también por aquí ¿Quién más? ¿Quién más? Guau, a Mankituka ha subido 5 puntos Pero No veo que le haya servido para mucho Depay ha subido otros 4 puntos Está en 89 de media ya Arbielio ha subido 4 puntos Messi ha bajado Circe ha subido 4 puntos 4 puntos parece a la tónica en general Casi todos han subido 4 puntos Bueno Vale, pues ahí está 5 puntos para Pinamonti Pinamonti tiene más media que Circe Igual hay que darle oportunidades a Pinamonti Hay que verlo eso También habrá que ver un poco el tema filial Porque tenemos a Ángel Ruibal Antonio Acosta tiene potencia del todo en la joven promesa Quizá hay que darle oportunidades a estos jugadores O buscar cesiones Hay que ir viendo Tenemos jugadores cedidos que vayan a volver Que sean interesantes Está Candreva Pinamonti que lo cedimos nosotros Lázaro no lo creo Joao Mario Tampoco Politano Mira, Politano sí podríamos aprovecharlo la próxima temporada Dalbert No lo creo Di Marco Tampoco Gravillón no Salcedo Lázaro No Y D'Ambrosio hay que esperar Y D'Ambrosio hay que esperar Vale, pues El tema de D'Ambrosio, tío Me encantaría saber si Si van a pagar o no ¿Cuándo te avisan? ¿Alguien ha hecho esto de ceder a un jugador con opción de compra? Por si lo han hecho Pues que nos informe al resto O que me informe a mí, al menos Para saber cuándo Cuando vamos a conocer Lo que hagan con este Lázaro es interesante ¿Qué potencial tiene Lázaro? A mí Lázaro así de primera No me parece que va a ser muy interesante Creo yo Yo mientras estoy Estoy cambiando los planes de desarrollo Que eso es algo que tenemos que hacer Cada poco tiempo hay que ir haciendo esto Para que los jugadores Para que los jugadores hagan, tío No sabéis el tema de No sabéis el tema de la opción de compra Si la pagan Si es antes de empezar la temporada Entiendo que sí Será antes de que empiece la siguiente temporada Y no sé en qué momento antes es que acabe esta No tengo ni idea Tapsova sigue ahí Es un entrenamiento, eh De menos un trado defensivo Vale, Asraf ahora Tiene que entrenar filigranas Vale, Asraf Vas a volver a ser carrilero Y después tendrás que volver a ser lateral Tardarás la vida En ser lateral Pero Pero bueno Brozovic Ojo Con este sube 24 semanas Vidal está subiendo ahí las filigranas Tilea Os suben la pernavala Que es este de aquí Organizador Sensi está subiendo las filigranas Todos están subiendo algo Casi todos están subiendo algo Y eso Ya sabéis que me gusta Cinco semanas tarda con este Varela que ya lo tiene todo también Pues perfecto Voy a terminar de poner estos planes de desarrollo ¿Vale? El que quiera verlo Pues lo puede ver Y terminamos El directo por hoy Wangituka A ver Está subiendo sus atributos de ataque Tiro lejano Potencia de tiro Finalización Tiene ya 79 Poco a poco Está subiendo sus atributos Ofensivos Es lo que tiene que hacer Porque esta temporada Ha estado flojo Es que no ha marcado ni un solo gol Y no es porque no haya tenido oportunidades Es que ha tenido oportunidades Como delantera Como extremo izquierdo Como extremo derecho Ha jugado bastante Wangituka Para haber marcado al menos un gol Al menos un gol El Javier Leot Ha marcado un gol solo Pero bueno Al menos ha dejado un gol Y una asistencia a la final de la Champions Que no es poca cosa Voy a decir ¿Un cambio aquí a segundo delantero o qué? ¿Cómo lo ves? 17 semanas Bueno, entrena, entrena Prepárate Prepárate para el cambio Vale Pues creo que Lukaku es el último Así que Ahí tienes entrenamiento Y efectivamente Lukaku es el último Pues nada Queridos amigos Queridos suscriptores Queridos Espectadores De Twitch Suscriptores de Youtube Suscriptores de Twitch Seguidores de Twitch Espero que os haya gustado este Directo Acaba aquí Las La primera temporada con el Iba a decir la segunda No Terminada la primera temporada con el Inter de Milán Tendremos segunda Empezará seguramente la semana que viene Y yo sin más Espero que os haya gustado este directo Sabéis Que si estáis en Youtube Podéis dejar un like Si estáis en Twitch Por eso os podéis suscribir aquí Acálo de Twitch Estaría bien Y nada más Nos vemos en la próxima Cranks Adiós 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 Adiós